Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los Negocios. Hoy, la guerra de Ucrania, la guerra económica. Rusia está ganando la guerra de Ucrania en lo económico. El Fondo Monetario, dice, Rusia crece más de lo previsto y Ucrania se desfonda. Se está quedando sin dinero y sin financiación externa. Hasta el punto de que el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, llegaba a pedir en Davos ayuda sin dinero, sin dinero, caeremos, decía. Zelensky decía, quizás podamos luchar días, semanas, meses, pero no dos años. No es suficiente. Si no llega ese dinero, habrá muchas más bajas y la gente cambiará de bando. Rusia está ganando esta guerra económica y hoy lo constata el Fondo Monetario. El Fondo ha publicado hoy el Boletín Económico Mundial. Es su previsión y lo que dice es que Rusia va a crecer no más de lo previsto, sino disparatadamente más de lo previsto. Rusia va a crecer un 2,6% este año 2024. Es más que España. Y es un 1,5% más de lo previsto. Es el mayor aumento, la mayor revisión en ese panorama económico que ha hecho el Fondo Monetario. Esto, 2,6% de crecimiento este año, llega después de crecer un 3% el año pasado. Y con una previsión que puede ser todavía mayor, porque el gobierno ruso está diciendo que va a ser crecimiento del 3,5%. ¿Qué significa todo esto? Significa, primero, que Rusia está ganando la guerra económica. Segundo, que el gasto público, el gasto en armamento, está funcionando y está tirando de la economía, generando empleo, porque Rusia está fabricando armamento, pero el campo de batalla está lejos. Y tercero, que están fracasando las políticas de sanciones que una y otra y otra vez se han anunciado. Hoy confirmaba eso el Fondo. De hecho, el análisis del Fondo Monetario era que la factura la pueden haber pagado todos los demás, en precios de gas, en precio de petróleo, pero que ese precio de gas y ese precio de petróleo tan elevado permiten que Rusia siga sosteniendo ingresos. Así que ese es el frente ruso de esta guerra. En el otro lado está el frente ucranio de esta guerra. Y Ucrania se está desfondando. La financiación exterior ha caído de los 42.000 millones en el año 2022 a 37.000 millones en el año 2023 a quizás cero este año, porque esta semana la Unión Europea tiene que aprobar un paquete que ahora mismo no tiene luz verde y Washington puede bloquear esas ayudas. ¿De 40.000 a 37.000 a cero? Estamos ante una alarma y es que Rusia puede tener más dinero, pero Ucrania puede desfondarse. Y hay dos frentes cruciales esta semana. Primero la Unión Europea y segundo Washington. En la Unión Europea, antes del jueves, hay que aprobar la financiación para esta guerra. Los argumentos todos están compartidos. Sobre la mesa, el argumento de la Unión Europea de von der Leyen es que Ucrania puede prevalecer, pero que hay que seguir financiando su resistencia. ¿Cuál es el problema? El problema es que no hay unanimidad en esos fondos para Ucrania, que Hungría, cercana a Putin, bloquea eso. Y los fondos de la Unión Europea se han de aprobar por unanimidad. Hungría dice no lo va a aprobar. Y sin eso no hay esperanza. Así que, si Hungría no lo aprueba, si todo esto se bloquea, si todo esto se bloquea... La Unión Europea amenaza con bloquear hasta 20.000 millones de fondos para Hungría. Pero, pero ese pulso de momento, Beatriz Ríos, Bruselas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Deja todo este frente económico, el de la Unión Europea financiando la guerra de Ucrania, absolutamente congelado y con riesgo de que esto no salga adelante. Pues en juego está este paquete de ayuda financiera a Ucrania por valor de 50.000 millones de euros, pero también la paciencia de los 26 con Víctor Orban, que parece que se está agotando. El húngaro es el único líder que mantiene una estrecha relación con Vladimir Putin y lleva meses poniendo palos en las ruedas cada vez que la UE trata de aprobar nuevos paquetes de sanciones contra Rusia o de ayudas a Ucrania. Y para algunos líderes, las salidas de tono de Orban ya no son un problema político, sino de seguridad. ¿Qué pasará el jueves? Pues esto es una incógnita. Orban dice que Hungría está dispuesta a aprobar las ayudas, pero a cambio de mantener el derecho a veto en cada pago. Y esto, a día de hoy, es inaceptable para el resto de líderes. El objetivo sigue siendo un acuerdo a 27, pero la necesidad de un plan B fuera del presupuesto comunitario, aunque legalmente más compleja y sobre todo más costosa, es cada vez más evidente. En paralelo a los esfuerzos diplomáticos para lograr un acuerdo, eso sí, han crecido los rumores de que algunos líderes apoyarían, por ejemplo, usar el artículo 7 que permite retirar el derecho de voto a Hungría. Y además, hace unos días, el Financial Times publicaba un documento producido por el propio Consejo que detallaba un plan para sabotear la economía húngara si Orban mantenía el bloqueo. Fuentes comunitarias desmienten que ese plan exista o que sea una amenaza, pero Orban no lo ve así y acusa a Bruselas de chantaje. Desde luego, el ambiente estará caldeado cuando se reúnan los líderes el próximo jueves. Así que, ahora mismo, lo que tenemos es esto. Rusia, con más crecimiento, con más dinero y con más posibilidades. Ucrania, con ese primer frente, el europeo, secándose y bloqueándose en lo institucional. Beatriz Ríos, Bruselas, gracias. Un abrazo. Buenas noches. Y luego falta el segundo mecanismo de financiación, porque a Ucrania la están financiando parte la Unión Europea y la otra parte Washington. Y allí, el Fondo Monetario aprobó el pasado marzo de 2023 un fondo extraordinario de 15.600 millones. Y ese fondo iba a dar dinero y ese fondo iba a permitir que Ucrania accediera a la Unión Europea. Pero topó con exactamente el mismo obstáculo, Víctor Orbán, Hungría. Diciendo que Hungría iba a vetar cualquier acceso porque Ucrania no estaba en condiciones de iniciar negociaciones. Así que se seca ese grifo, el del Fondo Monetario, y se seca el otro, el del Congreso americano. Porque allí hay campaña electoral. Trump es un hombre, sorprendentemente ahora, cercano a los intereses de Putin. Y, pese a que a los argumentos están servidos, de nuevo, están compartidos, el argumento de presente del actual presidente y del actual secretario Blinken es que no tiene sentido tener fatiga de Ucrania, que hay que seguir apoyándola económicamente. Porque esto no es solo una cuestión de hacer el bien, es una cuestión de intereses presentes de Estados Unidos, pero es que además hay un argumento de futuro. Y es que, si se permite a Putin conquistar Ucrania, esa va a ser la primera y no la última de esas operaciones. Así que lo que tenemos ahora mismo es, es clarísimamente, toda la racionalidad para financiar a Ucrania. Pero, pero allí hay campaña electoral y Trump se ha convertido en un hombre sorprendentemente cercano a Putin. Con Trump diciendo, sí, yo respeto a Putin, no necesariamente me voy a llevar bien con él, pero respeto a Putin y le respeto como a un montón de gente. Rusia es aliado contra ISIS, dice, y contra el terrorismo islámico. Y cuando se le dice, Putin es un asesino, la respuesta de Trump es, hay muchos asesinos ahí fuera. Cree que América, nuestro país, es un país inocente. En fin, esto es lo que tenemos ahora mismo, una campaña electoral que ha envenenado esa segunda fuente de financiación a Ucrania y que amenaza con secarse. Sara Canals, Washington, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Aquí se ha colado la campaña, pero lo cierto es que el resultado puede ser el mismo, desfondar la guerra de Ucrania, ¿no? Sí, concretamente son 61.400 millones de dólares que llevan semanas bloqueados en el Congreso. Y no porque haya dudas o polémica respecto a respaldar a Ucrania, sino porque los republicanos, sobre todo los más radicales, condicionan estos fondos a la frontera con México. Y es que Ucrania forma parte de un paquete de ayudas mucho más amplio, 110.000 millones de dólares en total, y destinado también a la crisis fronteriza, a Israel o a la seguridad en el Indo-Pacífico. Así que los conservadores aprovechan para luchar por una política más estricta en la frontera, influenciados por Donald Trump. Y la Casa Blanca sigue presionando a los republicanos, pidiendo responsabilidad bipartidista. Y esta presión la estamos viendo también desde Europa y desde hace semanas. El mismo Volodymyr Zelensky, antes de Navidad, se reunió con un grupo de senadores, y hoy lo ha hecho el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Que se encuentra de visita oficial en Washington, y hoy ha estado en el Capitolio insistiendo en la necesidad de seguir apoyando a Ucrania. Hoy revisamos esto, el frente económico de la guerra, porque hay una fatiga de Ucrania, y es evidente. Y es sorprendente también, porque esta no es ni mucho menos la guerra más cara que ha librado Estados Unidos, desde luego tampoco la Unión Europea, al contrario. Es probablemente la guerra más barata que ha librado Estados Unidos en los últimos 70 años. La guerra de Corea se comió el 2,7% del PIB americano. La guerra de Vietnam... Con Kennedy se comió casi el 1%, 2,7% Corea, 1% Vietnam. Irak se comió el 0,7% Afganistán, el 0,25% del PIB americano. Bueno, Ucrania apenas ha llegado al 0,2%, así que esta es una guerra sorprendentemente barata en dinero y en cuerpos. Porque quien está poniendo la sangre es fundamentalmente Ucrania. No hay más víctimas ni de Estados Unidos ni de la Unión Europea. Pero, pero, las implicaciones que todo esto tiene son ahora infinitas. Primero, Rusia está ganando esta batalla, lo cual significa que las sanciones que se han anunciado una y otra y otra vez... ...no están dejando aquella pesada carga, aquella pesada factura sobre la economía rusa. De hecho, Rusia está ingresando más por petróleo y por gas. Hay, además, una implicación, además de esta comercial humanitaria. Falta dinero para el frente y los estragos que dan en la retaguardia. Es decir, falta dinero para víctimas y, además, empieza a haber una pelea por el dinero. Porque ya no hay una guerra, una gran guerra, que tiene el foco mediático, la de Ucrania, sino dos. Y el dinero empieza a competir por si va a ayudar a las víctimas de Ucrania o a las de Gaza. Es lo que reconocía Naciones Unidas, es lo que reconocía Martín Griffiths. Que empieza a haber una competencia por la financiación. Y hay una tercera clave y es una tercera implicación. Y es, sin dinero, se puede ganar una guerra. O esta guerra, sin dinero, está condenada a la derrota. Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Se puede secar económicamente esta guerra? ¿Se puede perder esta guerra por falta de fondos? Bueno, efectivamente este es el gran problema. Lo que estamos viendo, desgraciadamente, tanto para europeos como para estadounidenses o para occidente en general, es que la contraofensiva ucraniana no está teniendo el éxito que se esperaba el año pasado. Y estamos llegando a un momento en el que la falta de financiación por parte de Estados Unidos y de Europa y la falta de medios militares, materiales, fundamentalmente por parte de Estados Unidos, ponen en peligro que Ucrania pueda, digamos, perder la guerra. O al menos que esto se convierta en una situación en la cual hay una congelación de la situación en la cual no avanza ninguno de los dos y Rusia en ese contexto se puede sentir muy cómoda esperando a las elecciones en Estados Unidos, que si ganara Trump le vendría muy bien a Putin. Porque sin ese dinero, sin el dinero europeo, sin el dinero americano, esa guerra se pierde. Gana Putin. Probablemente sí. Lo que sabemos a día de hoy es que Rusia tiene gran capacidad para llevar a más tropas al campo de batalla y está siendo capaz, lentamente y sorteando las sanciones, de mantener su producción militar y tiene el apoyo iraní, de Corea del Norte también, de China no en forma de armas, pero sí en forma de apoyo más general y por lo tanto tiene más margen de aguante también porque estamos hablando de 140 millones de habitantes contra 40 en Ucrania y de una actitud de Putin autoritaria claramente y con mucho más margen de maniobra para mandar las tropas al frente y sacar más reservistas. Y ese contexto, pues aunque los ucranianos están aguantando muchísimo, mucho más de lo esperado, pues necesitan más apoyo y sobre todo necesitan el tipo de armamento que sólo Estados Unidos a día de hoy les puede dar en términos de municiones, de equipamiento, de tecnología. Déjeme que le pregunte por las dos patas, la parte europea, la parte americana y eso, y eso de las armas. Parte europea, ¿tenemos una disfunción institucional? ¿Es necesaria alguna reforma porque ahora mismo Hungría está secuestrando este presupuesto? Y Hungría lo que dice es que la Unión Europea está chantajeándola con el presupuesto. ¿Necesitamos una reforma? ¿Hay una disfunción institucional aquí? Bueno, hay una disfunción institucional en que la política exterior y de seguridad común tiene que hacerse por consenso y por lo tanto cualquier país puede vetar. Y luego hay un problema político en el caso de la Unión Europea en este momento porque tenemos a un país, Hungría, y tal vez a algunos otros. Ahora Polonia ha cambiado de gobierno, pero Hungría claramente no comparte el proyecto y la visión que tiene la Unión Europea en su política exterior y en su visión del mundo. Y a día de hoy Orban está más cerca en algunos casos de los postulados putinistas. Y de algún modo incluso Donald Trump habla de Orban como el líder europeo que más le gusta. Por lo tanto son las dos cosas. En esta Europa actual claramente hace falta reformas, hace falta darle una vuelta para preparar a la Unión Europea para un mundo de competencia estratégica entre grandes potencias, una Europa geopolítica, y eso requeriría una unión fiscal, mayor integración y la política exterior de alguna manera por mayoría cualificada. Pero eso no se va a producir y por lo tanto la problemática con Hungría va a continuar en estos próximos meses y tal vez años. Y en la parte americana, en la parte americana dependemos de armamento. ¿Qué tiene capacidad de proporcionar Estados Unidos? Porque hemos visto que incluso los fabricantes de misiles dicen hay listas de espera de hasta dos años. No hay en muchas ocasiones ni siquiera esa capacidad si hubiera la voluntad política. Aquí nos faltan las dos cosas, nos falta lo político y nos faltan también las capacidades militares. Nos falta sobre todo lo político. Las capacidades militares en Estados Unidos por una parte existen en términos de reservas muchísimo más que en Europa y también en términos de capacidad rápida de producción. El problema, como digo, es político y además es trágico porque realmente hay un tema de política interior que está poniendo en jaque las posibilidades de Ucrania y de la Unión Europea porque esta guerra en Europa nos jugamos mucho. Por lo tanto, es un clásico caso en cómo la política interna y preelectorada americana está secuestrando algo para lo que habría un consenso claro. Pues Washington, investigador principal del Real Instituto Elcano, Federico Steinberg, gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros. Esto ahora, en juego, en el frente de batalla. Esta, la guerra económica. La mirada de cinco días. Es que ahora mismo es verdad que nos gustaría rondar las 960.000 unidades. Y hoy, en esta mirada de cinco días, coches de lujo. Oifa con auto dice... Otra vez, coches en los concesionarios, que hemos pasado una época muy mala, que había clientes pero no había coches. Que vuelve a haber coches y hay coches, especialmente coches de lujo. Nunca se habían vendido tantos. Pablo Sempérez, redactor de Cinco Días, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Y nunca habían pagado tan poco? Eso es. En 2023, según los datos que publicó la agencia tributaria la semana pasada, se matricularon en España casi 20.000 vehículos que costaban más de 60.000 euros. Es una subida, aparte de ser un récord histórico en la serie de la agencia, es una subida respecto a 2022 de más del 50%. Nunca había habido una subida tan elevada de un año a otro. 50% de subida y no se paga impuesto de matriculación. Déjame que te pregunte por cosas concretas. Un Porsche Cayenne, ¿no paga impuesto de matriculación? Eso es. El impuesto de matriculación al final está ligado básicamente a lo que consume el coche y al nivel de emisiones que este produce. Entonces hay diferentes niveles en función de la cantidad de ramos de dióxido de carbono por kilómetro recorrido. Entonces al final los enchufables, los eléctricos, los híbridos y demás están exentos precisamente por no contaminar. Entonces el ejemplo que tú ponías es así, un Porsche Cayenne, por ejemplo, que está en el mercado a partir de los 112.000 euros, se libra de pagar. La versión más cara de este modelo, que puede llegar hasta 180.000 euros, según el fabricante, también está exento. 180.000 euros de coche, cero impuesto de matriculación, esto multiplicado por 20.000, esto son pérdidas de recaudación, asumo, abismales. Claro, lo que estamos viendo según los datos de la agencia es que de la misma forma que tenemos un récord de vehículos que cuestan más de 60.000 euros, también tenemos una caída a niveles históricos, a la más baja de la serie, en la cuota media que paga cada propietario una vez que matricula el vehículo. Estamos hablando de una cifra que ronda los 5.800 euros, que como te decía es la más baja de la serie histórica. Pues Pablo Sempérez, cinco días, gracias y un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Hora 25 de los negocios. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.